Ya nos dice lo siguiente. Página número 100 del libro. Página número 100. Número 1. Pinta de color rojo los paralelogramos, de azul los trapecios y de color verde los trapezoides. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar primero con los paralelogramos. Un paralelogramos es una figura que es una figura, nos dice de rojo los paralelos, que tiene lados paralelos. Este será un paralelogramos. No. No, no es cierto, porque no tiene lados paralelos. Este será un paralelogramos. Sí. Sí, correcto. Es un paralelogramos, por lo tanto, a este lo voy a pintar de color rojo. En la página 81. Página 100. Este será un paralelogramos. No. No, correcto. No tiene lados iguales. Este de aquí será un paralelogramos. No. No. Este será un paralelogramos. No. No. Sí, mira, tienen sus lados paralelos. Este con este. Correcto. Entonces, a este también lo vamos a... Hay que pintar rojo. Lo vamos a pintar de rojo. Sí, exactamente. Tiene que pintarle. Este será un paralelogramos. Sí. Sí. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque tiene sus lados paralelos. Este de aquí será paralelogramos. No. No. ¿Seguro? Mira. Sí. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Por lo tanto, sí. Y ya se terminaron los paralelogramos. Ahora vamos con azul, los trapecios. Vamos, los trapecios. ¿Este será un trapecio? No. Sí. No, no. No es un trapecio porque el trapecio... Mire, recuerde que el trapecio tiene solo dos lados paralelos, como este de aquí. Entonces, este sí es un trapecio. Y los trapecio. Y los trapezoides son los que no tienen ningún lado paralelo. ¿Este será un trapecio? ¿Este es un trapecio? No. ¿Seguro? No. Sí, sí, sí es. Sí, sí es. Sí, sí es. Sí, sí es un trapecio. Correcto. Sí es un trapecio porque tiene dos lados paralelos. Muy bien. ¿Este de aquí será un trapecio? No. Sí. No. Sí, sí. No. Sí, porque mire, este es paralelo a este. Entonces, a este también lo pintamos de azul. Y los demás de verde. ¿Por qué? Porque no tienen lados iguales. No tienen lados paralelos. Entonces, este es un trapezoide. Este es un trapezoide. Y este es un trapezoide. Exacto. ¿Cuáles son los trapezoides? Profe, usted le está pintando de verde o de celeste. De verde. Estos son rojos. Estos son azules. Y este es verde. Profe. Dígame. El rombito que está en la parte de arriba. Arriba. Este. ¿No sería de color rojo? Sí, porque los dos lados de arriba están iguales y los otros de abajo. No, mira, mira, mira. Está medio chueco, si le ves. Va a llegar un punto que si extendemos las líneas, se van a topar y no van a ser paralelos. Ah, ya, profe. Paralelo es que, por ejemplo, si yo trazo líneas, sigo, sigo con líneas, nunca se van a topar, pero va a llegar un momento en que, por ejemplo, este va a llegar por acá, por acá arriba, y si trazo una línea por acá, va a haber un punto donde se van a topar. Y entonces, eso no es una línea paralela. Profe. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ya. Ya, profe, ya terminé. Ya, perfecto. Manitos de arriba, quien no termina todavía para esperar. Eso, eso. Levante la mano, yo le espero. Profesor. Dígame. ¿Usted se ha ido a la cima de los libertadores? ¿A dónde? No, 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 yo no me acuerdo. Va terminando, va bajando la manito. La cima de los libertadores, dijiste, es, Emily. La cima. La cima de la libertad. Ajá, sí, profe, es que yo no sé cómo se ha ido. Ah, sí, algunas veces me he ido para allá. ¿Cómo es? Es bien bonita, es un templo, es una especie como de museo. Pero es bien, es bien hermoso, bien bonito es. Ahí se encuentra. Ahí se encuentra. Porque mi papi, ahí parece que nos quiere llevar, pero solo se llega tardecito. Sí, es bonito, es. Sino que. Profe, ¿usted conoce al niño Jesús de la Takunga? No. Porque allá hay un santuario donde hay un niño Jesús. Y que la primera vez cuando la trajeron era de este porte. Cada año va creciendo más, más. Y hay una parte donde ahí está toda la ropita que le andan poniendo mientras crece. Ah, interesante eso. Pero Takunga, un anterior sábado. Ah, ¿te fuiste para allá? Sí, yo me fui a bañecer. Tendrán cuidado con los contagios. Pero aunque ya hay un nuevo contagio, ahorita estamos en semeláforo rojo. Yo una vez me fui a llamar, pero cuando uno, cuando uno decían eso del nuevo COVID. Yo me fui a baños cuando todavía no había, todavía no había el COVID. Ah, mejor. No sé. Vaya terminando, por favor. Vaya terminando. Calladitos, bobitos, calladitos, un ratito. Listo, profesor. Ya, perfecto. Vaya bajando la mano que ya terminó. ¿Usted se ha ido a unas piscinas que es por acá, por el sur y queda bien cerquita? ¿Cómo está encima? Ah, ya. Se llama Acuazul. Son unas piscinas con el tema de piratas. Sí, sí, profe, yo vivo cerca de aquí, yo vivo cerca de la taza. Yo estoy cerca de un parque, y viéndome un poco más abajo, como que tipo una avenida como que escondite. Ahí hay un parque que se llama Acuazul, que la forma de la piscina es de un pirata y todo está hecho de piratas. Hay piscinas frías y calientes. Sí, profe. Sí, profe. Siga terminando. Siga terminando. No sé. ¿Usted cuándo sale? ¿Cuál se pone? ¿Qué mascarilla se pone? La KN95. Tengo aquí sola que ya como a mí ya se me gastaron las chimbas, que no vale. Sí, entonces ahora compraron estas, pero yo no me aguanto el que esas mascarillas con esas me ahogo. Ya, terminaron todos. Entonces, vamos con la siguiente. Nos dice, la dos nos dice lo siguiente. A ver, José Esteban, por favor. Completa los espacios en blanco. Vamos a ver, calladitos, por favor. Cierren los micrófonos, chicos. La figura geométrica que tiene cuatro lados se denomina... Paralelos. Cuadrilátero, cuadrilátero. Eso, cuadrilátero. 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 Muy bien. Los cuadriláteros que tienen solo un par de lados paralelos se llaman... Ya les dije, ¿cómo se llama? Trapecios. Los trapecios. Trapecios, perfecto. Trapecios. Muy bien. Los cuadriláteros que tienen los lados paralelos de dos en dos se llaman... Paralelogramas. Correcto. Paralelogramas. Muy bien. Excelente. Los trapezoides. Los trapezoides no tienen lados... Paralelos. Correcto. Paralelos. Paralelos. Muy bien. Muy bien, chicos. El paralelogramo... Escuchará bien esto. El paralelogramo que tiene cuatro lados iguales. Dos ángulos obtusos iguales y dos ángulos agudos iguales es el... Rojo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Excelente, muchachos. El rectángulo tiene lados iguales de... A ver, escuche bien esto. De dos en dos. Exactamente. De dos en dos. Muy bien. Eso le iba a decir... Mira, aquí está un rectángulo. Dice que tiene lados iguales. De dos en dos. Este lado es igual a este. Y este lado es igual a este. Perfecto. ¿Y cuatro ángulos? Recto. 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 Muy bien. Muy bien. Rectos. ¿Qué estoy escribiendo? Rectos. Ahí sí. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, el rapecio... El rapecio... El trapecio rectangular tiene... De dos en dos. De dos en dos. No, no, no. Mira, mira. Este es un trapecio rectangular. Cuatro. ¿Qué tiene? ¿Cuántos pares de lados paralelos? De tres rectas... No, mire, mire. Dos. 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 Cuatro. Tiene un par, no más. Un par. Un par significa dos. Entonces, sería... Tiene dos lados paralelos. O un par. Un par de lados paralelos. Y dos ángulos... Iguales. No, mire, mire. Rectos. Rectos. Correctos. Rectos. Muy bien. Y la última pregunta de esta página nos dice... Él. ¿Cuál será? Es un paralel... Paralelogramo. Ya está. Y es un paralelogramo que tiene lados iguales de dos en dos. Dos ángulos agudos iguales y dos ángulos obtusos iguales. Angudo. ¿Cuál será? 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 De dos en dos. Dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Trapezo. No, no, no. ¿Cuál será? Cuadrilo. 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 Eh, exactamente. Ya me dijeron él. Romboide. Muy bien. Yo le dije, profesor Ayacu. Muy bien, Melanie. Manito arriba Quien todavía no termina para esperarle Manito arriba Quien no termina todavía para esperarle Guauas Ya profe, ya terminé Ya, no diga nada Simplemente no levantes la mano Yo ya sé que terminaste Solo quien no termina Levanta la mano, yo le espero Gracias 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 Profe, nosotros cuando tenemos el examen Con ustedes tengo la evaluación el día miércoles Sí, nos toca el miércoles a la... A la cuarta hora A la cuarta hora A la cuarta hora, así es Ya, y no nos debemos de conectar o no? Se conecta un rato para ver si ya está subida la... La evaluación el día miércoles a la cuarta hora ¿Mande? Cuando dice, cuando dice que... ¿Qué día es? Cuando dice... Miércoles a la cuarta hora Tenemos el día miércoles a la cuarta hora Después de inglés en texto Ahí nos toca la evaluación Miércoles todavía tenemos clases y el jueves y el viernes no tenemos Sí Tienen clases normales Sí, el otro jueves y viernes Vaya terminando Melanie ya terminó Daniel Alcocer ya terminó Solo me falta la G y la H Sí, sigue nomás Baja la mano cuando termines, ya Profe, hay que levantar la mano en el que acabará No, los que no terminan tienen que levantar la mano Ahí ya Ahí yo sé que tengo que esperarlos No, los que no terminan tienen que levantar la mano Continuamos entonces Vamos con la siguiente Nos dice Número 3 Escribe el nombre del trapecio que se observa en cada uno de los objetos Mira, aquí tengo un trapecio Aquí tengo otro trapecio Aquí tengo otro trapecio Y aquí tengo otro trapecio ¿Cómo se llamará ese trapecio? ¿Regular o irregular? Regular Irregular No, son muy graves ¿Por qué? Porque sí tienen, mire Tienen sus lados iguales Este lado es igual a este Y este lado es igual a este Un trapecio irregular, por ejemplo Mira este Este es un irregular ¿Por qué? Porque no tiene sus lados iguales Vamos con el siguiente Calcula el perímetro de cada uno de los cuadriláteros Cuadriláteros Vamos a ver ¿Qué nos, qué nos, qué nos resulta de estos cuadriláteros? Subámoslo un poquito más Esto ya puedo borrar Regulares, ¿no es cierto? Ya voy a subir para realizar la actividad 4 Y me dice Calcula el perímetro de cada uno de los cuadriláteros Para encontrar el perímetro de una figura geométrica ¿Qué tenía que hacer? ¡Multiplicar, multiplicar! No, 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 no Eso ¿Sumar qué? ¡Los lados! Eso, sumar todos sus lados 180 Acuérdese muy bien esto Para encontrar el perímetro yo tengo que sumar todos sus lados Sería 45 más 45 más 40 90 Y más 45 La respuesta, ¿verdad? 90 ¿90 qué? 90 90 decámetros No, pues, mira, mira Ah, sí, decámetros Decímetros 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 Porque dice DM Parecía centímetros, pero dice DM Aquí ¿Qué tendría que sumar? Los 38 más 15 15 más 38 y más 15 Ajá ¿Cuánto me daría como resultado? 30, a ver 15 más 15 son 30 Y 38 más 38 son 76 76 76 más 30 106 metros 106 metros En el siguiente sumaría 25 más 30 más 35 más 60 Voy sumando Sumemos estos dos Sumemos estos dos 60 más 30 son 90 Pongámosla acá, 90 Eso nos da igual a 150 90 más 35 más 25 son Perfecto, la respuesta 150 ¿Qué? Yo dije, profe Yo dije 150 metros No, son metros Centímetros 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 Perfecto Muy bien 150 centímetros Para el siguiente ¿Cuánto sería? A ver Los 21 decámetros Más Este Este de acá ¿Cuánto medirá? ¿Cuánto creen que mida este? 44 decámetros No, mire, mire Si este mide el AD Mide 21 ¿Cuánto medirá el DC? 21 21 Perfecto Más El C y B Mide 44 ¿Cuánto medirá el AB? 44 44 también Muy bien Entonces 21 más 21 Son 42 44 más 44 Son 88 ¿Cuánto medirá? 130 Perfecto 130 ¿Qué? 130 De acá De acá Muy bien Excelente Muchachos Manito arriba ¿Quién todavía no termina? Para esperar Profe Los de arriba La de La 3 Le escribe el nombre De Ya lo hicimos Esa No, profe Ya hicimos Es trapecio En abajo Es trapecio regular Eso Trapecio regular Perdón, profe No vi Ahí está Ahí está Trapecio regular Muy bien Ya terminé, profe Perfecto Profe Vamos a hacer La 102 Eso Realizamos El día de mañana La 102 La 102 O sea La 102 Ajá Quienes ya terminaron Pueden salir Chicos Cuídense mucho Chao Y que tengan Un lindo día Guaguas Que les vaya bien Chao, profe Chao, mis chiquitos Cuídense Chao, profe Que les vaya bien Gracias Igualmente Bendiciones a todos Chao, profe Chao, chao Que les vaya bien Chicos Chao, profe Chao, Melanie Te bendiga Y la cuide Muchas gracias Chao, chao Chao, Melanie Gracias Igualmente Para todas Sus familias Tú te llamas Melanie La Sarai Está La Sarai Está en sexo No Muchas gracias Chicos Igualmente Bendiciones a todos Chao, profe Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, profe Cuídense Chicos Cuídense Que tengan Un buen día Chao Chao Que les vaya bien No, no No les he puesto nada Tranquilos Chao, chicos